Me dijiste que sí, y me bañé y me vestí Pensando que tú eras para mí Todo ese cuento me lo creí Y mira cuántas veces te apretí Te llamé, te escribí, me vestí Y tú no contestaste Mami, el no me quemaste Mami, tú el no me quemaste Ay, apretaste, apretaste Mami, te llamé, te escribí Y tú no contestaste Mami, el no me quemaste Mami, el no me quemaste Ay, apretaste, apretaste Y tú el no me quemaste Mami, tú el no me quemaste Ay, apretaste, apretaste Ay, tú el no me quemaste Ay, tú el no me quemaste Ay, mami, apretaste, apretaste Esperándome, eran las dos y las tres Mira que te llamé Mira que te quemé Y tú no contestaste Haciéndote la china Si la figura soy yo aquí Mami, camina, camina Pa' que te conozca Apretaste y te llevaste la roca Apretaste y te llevaste la roca Y tú no me quemaste, mami tú no me quemaste, ay apretarte, apretarte Y tú no me quemaste, ay tú no me quemaste, ay mami apretarte, apretarte Y tú no me quemaste, ay mami 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 tú no me quemaste,